Dentro del proceso de recuperación hay un riesgo de sufrir recaídas, que son patrones de comportamiento en los que se vuelve a consumir dentro del proceso en el que se estaba manteniendo la abstinencia. Se ha de manejar estas situaciones porque podría reaparecer la adicción, de manera que el paciente tiene que ser honesto y confiar en el equipo de profesionales y en sus familiares, para que se pueda reconducir la situación y volver al proceso terapéutico. A veces las recaídas suponen un periodo de aprendizaje para el paciente.